La Secretaría de Salud de Patagones La Secretaría de Salud de Patagones Constante lavado de manos, uso de alcohol en gel y cubrebocas Repito, estos son los datos del día 6 de octubre Que plantea precisamente la Municipalidad de Patagones A través del área de salud 679 negativos 174 recuperados 42 positivos activos 225 positivos totales Y 9 fallecidos Volvemos a estudios 215 245 247 266 255 277 276 287 30